Ya termino, porque siempre que me besas Florecen todas las jardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño lo pinte Desde que te has ido no te ingracias los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna cosa Todo te entiendes Mi niña eres la musa de mi canción lo triste Puedo cerrar los ojos mientras te me desvites Así es que de mí se va yendo mi te pinte Es que olvidarte no será una tarea simple No, 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 no se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo loto juntito frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mi desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño en los pindes Desde que te has ido me hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como otro tinte Mi niña haré la prota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Tú diré a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso en morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entoizarás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fines Desde que te has ido, no tengo gracia de chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna, como te entiendes Mi niña haré la cosa de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme en el primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí 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 En mí En mí Oh, oh, oh This is the remix Raúl Alejandro Marcelino Cuatro Termina Porque siempre que me besas Florecen todos los sardines Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te va Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva Como un niño lo pinde Desde que te has ido No te engracias los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Cómo te entiendes Mi niña eres la musa De mi canción triste No puedo cerrar los ojos Mientras te me desvistes Así es que de mí se va Y entonces me despiste Es que olvidarte No será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos Discutir contigo Es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Oh, 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 oh Tú y yo los dos juntitos Frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mi desasino servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño los brindes Desde que te has ido a más en gracia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a... Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah baby I'm the one you love You care for me Let's dance Hey, hey Hey, hey A ver si encuentro alguna como tu tinte Mi niña haré la brota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvistes Tú diré a las demás que no me quedan más chistes Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entoizarás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua Como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los pindes Desde que te has sido una sin gracia de chiste Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como te entiende Mi niña de la cosa de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh Siempre te vas de mí 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 De mí, oh, oh This is the remix Raúl Alejandro, Marcelino, Contrano Termina Porque siempre que me besas Flores en todos los jardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te va Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño Lo pinte Desde que te has ido No te engracias los chistes Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como te entiendes Mi niña eres la musa De mi canción atriste Puedo cerrar los ojos Mientras te me desviste Así es que de mí se va Y entonces me despiste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mires así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelva como un niño Lo pinte Desde que te has ido No me hacen gracia los chistes Me he cortado el pelo No me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como otro tinte Mi niña haré la brota de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me desviste Tú diré a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh 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 Todos los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entoizarás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento, pero te desvaneces Siempre me hago el contento, pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los fintes Desde que te has ido, nacen gracias a los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como se entiende Mi niña le la cortaré, mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despistes Tú dile a las demás que no me quedan más chicles Solo te doy a ti el amor, es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morir mal primero Oh, 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 oh This is the remix Flores en todos los jardines Pero se fue el sol y nunca volvió Me sentí como un niño sin luz con miedo Este cuento de hadas al final cambió Me llena de promesas que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca de algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Y ahora quiero que vuelva como un niño lo pinte Desde que te has ido no te engracias a los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna ¿Cómo te entiendes? Mi niña eres la musa de mi canción triste Puedo cerrar los ojos mientras te me desvites Así es que de mí se va yendo mi te pinte Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morirme el primero Ah, 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 ah Tú y yo los dos juntitos frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mí eres así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas como un niño Sigo, no los pindes Desde que te has ido Más en gracia lo chiste Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como tu tinte Mi niña eres la prosa de mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos mientras te me desvites Tú diré a las demás que no me quedan más triples Solo te doy a ti el amor es así de simple Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo como un tiroteo Y pienso morirme el primero Tú y yo los dos juntitos sin pensar Contigo como un niño entonces harás Que se apague la luz de Navidad Si desprendemos electricidad Mira que yo lo intento pero te desvaneces Siempre me hago el contento pero hoy no me apetece Y no entienden que siempre has sido diferente Como Venecia sin agua, como Madrid sin gente Y ahora quiero que vuelvas como un niño a los Bindes Desde que te has ido nacen ya hacia los chistes Me he cortado el pelo, me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna como se entiende Mi niño haré la cosa de mi canción es triste No puedo cerrar los ojos mientras te me despiste Tú dile a las demás que no me quedan más triples Solo te doy a ti el amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo siempre que nos vemos Discutir contigo es como un tiroteo Y pienso morir mal primero Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí Siempre te vas de mí De mí De mí This is the remix Raúl Alejandro Marcelino Cuatro Y ya Termino Porque siempre que me besas Florecen todas las sardinas Pero se fue el sol Y nunca volvió Me sentí como un niño Sin luz con miedo Este cuento de hadas Al final cambió Me llena de promesas Que nunca cumplió Me dijiste que te voy Estás en busca De algo más Yo como un tonto en tu portal Si como un perro soy leal Si como un perro soy leal De los ojos Mientras te me desviste Mientras te me desviste Haces que de mí se vayan Tome y te piste Es que olvidarte no será una tarea simple No, no, oh, 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 oh Tú y yo los dos juntitos Frente al mar Sé por dónde quieres ir a parar Aunque a mires así no servirá Si es que nos entendemos sin hablar Muero cuando te vas Toco el cielo si estás Sentada en mi portal Siempre haciéndote esperar Y ahora quiero que vuelvas Como un niño los brindes Desde que te has ido Más en gracia lo chiste Me he cortado el pelo Me he comprado otro tinte Buscando a ver si encuentro alguna Como otro tinte Mi niña haré la brota De mis canciones tristes No puedo cerrar los ojos Mientras te me desviste Tú diré a las demás Que no me quedan más triples Solo te doy a ti El amor es así de simple Oh, 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 oh Se me congela el mundo Siempre que nos vemos